Bueno, familia, mirad dónde estamos, Mónica y yo, vestidos así, porque ¿qué vamos a hacer, Mónica? Pues mira, Dani, resulta que siete municipios de la provincia de Sevilla se han unido para crear tres rutas para que podamos disfrutar del Corredor de la Plata. Pues vamos al lío, ¿no, familia? Nada más, seguidnos y lo vais a ver. Vamos a disfrutar de Castilblanco, de los Arroyos y del Ronquillo, vamos a hacer un montón de cosas. ¡Ahí! ¡Hala! ¡Perfecto! Quesito, miel y pan. ¡Qué maravilla! Bueno, Dani, pues ya estamos aquí en el Ronquillo. ¿Ahora qué? Bueno, ahora de todo, el Ronquillo es espectacular. Una buena croqueta siempre te da la vida. Estas son de gurumelo. Mónica, ¿estás? Oye, yo antes de chica no me daba tanto miedo, ¿eh? Venga, Mónica, ¡vamos! Familia, segunda etapa de la Ruta del Corredor de la Plata. Comenzamos en... En el Garrobo. Y como es muy larga, vamos a dormir aquí. Dani, acabamos de llegar al Castillo de la Guarda. ¡Qué buen camino hemos hecho! Nos hemos ganado un buen desayuno. ¡Qué pasaba! ¡Qué maravilla! ¿Dónde te venden, no? ¡Mmm! ¡Chiquillo! No, 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 espera, espera, espera. Te llamo, no, tío. Familia, terminamos la segunda etapa del Corredor de la Plata en el Matronio, ¿no, Mónica? Pues sí, Dani. ¡Mmm! Característica, tío. ¡Qué buena! De... 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 ¡Mónica! ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues mira, hoy vamos a hacer muchas cosas. Empezamos aquí en el Cortijo del Esparragal, en Jerena. Y luego nos iremos a Nalcoya. ¡Tú, dos! ¡No me hicimos! ¡Eh! ¡Ya! Tía, qué pasada, tío. Uy, ¡Nalcoya, ta! Uy, 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 Uy. voy a llorar familia terminamos la tercera etapa de la ruta del corredor de la plata en donde en la alcollao qué bueno ¡Los árboles! ¡Los árboles! ¡Los árboles! ¡Muchas gracias! ¡¿Y el morco?! ¡Dios! ¡Oh no! ¡Ay por Dios! ¡Y yo! ¡Qué maravilla! ¿Mónica, tú quieres venado o jabato? Yo quiero los dos de ahí. Yo voy a quedar con el jabato. Venga, empiezo yo con el venado. Es espectacular. ¡Oreja!